Bienvenidos al canal. Si tienes duraznos en almíbar, prepara este exquisito postre con solo 4 ingredientes. Super fácil y rápido de hacer. No olvides suscribirte al canal. Para preparar este delicioso postre con solo 4 ingredientes, vamos a utilizar una lata de duraznos en almíbar. Esta lata contiene 840 gramos. Puedes utilizar la marca de tu preferencia. Lo primero que vamos a hacer es separar el juguito del almíbar de la lata. No olvides dejar un dedito arriba al video, así me dejas saber que te gustan los postres fáciles y deliciosos. Una vez que hemos separado el juguito de la lata, reservamos. Partimos los duraznos en cuadritos pequeños. Yo lo voy a estar haciendo así, de esta manera. Espero que te guste este delicioso postre que comparto con mucho cariño para ti y lo pongas en práctica. Una vez que hemos partido el durazno, vamos a ponerlo en un recipiente y reservamos. En un tazón voy a poner 370 gramos de crema o crema ácida o natilla, como también se le conoce. Añadimos 370 gramos de leche condensada. Recuerda que puedes endulzar a tu gusto y puedes utilizar la marca de leche condensada de tu preferencia. Añadimos 370 gramos del juguito de los duraznos. Una vez que hemos puesto todos los ingredientes, mezclamos por unos minutos. Te comento que este delicioso postre con 4 ingredientes queda riquísimo. Sé que te va a encantar. Una vez que hemos mezclado muy bien todos los ingredientes, reservamos. Media tazita de agua vamos a poner a hidratar 4 cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor. Cada cucharada contiene 7 gramos que equivale a un sobrecito. Mezclamos muy bien por unos minutos y reservamos durante 2 minutos. No olvides dejar tu comentario ya que es muy importante para mí. Pasados los 2 minutos es así a como nos ha quedado la grenetina. Voy a llevarla al horno de microondas durante 30 segundos. Es así a como me ha quedado. También la puedes disolver a baño maría. Seguidamente lo que pasamos es a añadir la grenetina que ya está derretida. Así a como puedes ver en forma de hilo poquito a poco. Mezclamos muy bien por unos minutos para seguidamente añadir el durazno que habíamos reservado. Mezclamos muy bien todos los ingredientes para que se incorporen perfectamente. Una vez listo reservamos. Yo voy a estar utilizando este molde de rosca. Voy a ponerle un poquito de aceite y con la ayuda de una servilleta voy a esparcirlo muy bien por todas las paredes del molde. Recuerda que puedes utilizar el molde tope refractario que tengas en casa. Y una vez que hemos engrasado muy bien nuestro molde paso a ponerle la mezcla que hemos preparado de este delicioso postre con solo 4 ingredientes. Llevamos a la nevera durante 2 horas aproximadamente una vez que lo hemos puesto en el molde. Yo lo estoy poniendo en la parte de arriba de la nevera o refrigeradora como también se le conoce. Pasado el tiempo vamos a desmoldar. Yo voy a estar pasando mi molde por agua caliente ya que es más fácil y rápido de desmoldar y nuestro postre sale perfecto. Vamos a hacerlo así de esta manera por unos segundos. Desmoldamos. Voy a estarle poniendo una charola o ya sea una bandeja o platón que tengas en que decorarlo o servirlo. Yo lo voy a estar haciendo así de esta manera. Espero que te guste este delicioso postre que te comparto con mucho cariño. ¡Y listo! Si tienes duraznos en almíbar prepara este delicioso postre con solo 4 ingredientes que sé que te va a encantar. No olvides dejar un dedito arriba al video así me dejas saber que te gustan las recetas fáciles y deliciosas. Recuerda dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí. Ah como puedes ver es súper fácil y rápido de hacer este riquísimo postre de durazno. Y ahora sí vamos a servirnos una porción para que veas cómo queda este delicioso postre que sé que te va a encantar. Tienes que hacerlo. Y ahora sí vamos a disfrutar. Mira nada más que delicioso postre con solo 4 ingredientes. Riquísimo, cremoso. Sé que vas a sorprender. Recuerda que lo puedes utilizar para venta, negocio, una ocasión especial o para sorprender a la familia. Ese delicioso postre económico queda riquísimo. Increíble su sabor. Te va a sorprender. Muchas gracias una vez más por permitirme entrar en sus hogares. Y nos vemos hasta la próxima.